Te parqué a la cama, pero me ha vuelto un dolor Eres un técnico, ya veo que no marcas gol Tanto que temes mi talón Y cuando me asfixiaba estuviste con otra que no fui yo Torri, sexy, hace el paro que yo sentí Tirar un tapado, ni una bola como vos no ha escapado Ni una diosa como yo no estaba a buscarte el atramur Te falta el atramur A ti te pisarán antes, por eso vas con una cara Esto es pa' que te organizes, tal que dale, dale, más triste Yo con frío no me contento ni con la viebre ni con salir re Respondí que estaba frita en una puerta que encontré Que decía que asistaba porque no te repique Me dejaste la ofensa tan plena Una vieja en la senda y la verdad perversa Te seguiste ese sencille, me dijiste inmadura Acordándote de cuando nos conocimos a oscuras Claras, lo ves, en el huevo encuentras Claras, te crees, que si la monta suena Claras, lo ves, en el huevo encuentras Claras, te crees, que si le falta algo de nuevo Te falta el atramur A ti te pesa el aspecho, por eso vas con una cara ¡Pereventalo que no pienso paso! Para mí es todo un retraso No te importes bien, yo te preveo que te bastó un tremendo roritmo No sé ni cómo cayó, está vacío ya sin solución Hasta el carnet de calcón y te sientes como un plagio Calleaste tu compasión y el amor se hizo despacio ¡Ah! Mucho salgamos Pero busca un poquito un palazo también Y en las cartas no entran bien Por todo adiestro y siniestro por doquier ¡Clará! Lo ves, en el huevo encuentras ¡Clará! Te crees, que si la monta suena ¡Clará! Lo ves, en el huevo encuentras Y una diosa como yo no estaba a buscarte el atramo ¡Oh! Te falta el atramo ¡Oh! A ti te pesará, es por eso vas Con una cara culo ¡Oh! 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 Te falta el atramo ¡Oh! 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 A ti te pesará, es por eso vas Con una cara culo ¡Oh! 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 ¡Qué abajo! ¡Oh! 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 ¡Oh